Actitud Sonido Corre Pamara Corre Acción Oye, ¿se te olvidó hacer arte? ¿Qué cosa? Mira, siempre lo hemos sido ¿Sabías que? En nuestro país hay una gran sequía Y por culpa de eso, las familias tienen que juntar a aguantres siguientes Y eso se está terminando hacia acá, hacia dentro de la región Y para que no ocurra eso y nuestros cultivos estén ganados para sus objetivos Tienen que cuidar el agua ¿Se te olvidó hacer? ¿Se me ve en la llave? Uy, el agua